Una mujer se desvaneció producto de una insolación. A este lugar acudieron paramédicos de Cruz Roja para brindarle los primeros auxilios. Sin embargo, al ver la unidad, algunos adultos mayores se acercaron y refirieron sentirse mal. Si saben de antemano que los operativos son cada dos meses, que la gente viene con anticipación, que desconfiamos de los demás cajeros, que nos comen las tarjetas, que hay mucha incertidumbre.